Mentirosa, mentirosa y traicionera Ellos a la agrupación llamada Los Secretos de la Cumbia Ritmo de guitarra Para que la bailen por pelle El último de la noche Los sabores de subir a Marilé Don, don, don Disco nuevo Suscribimos Vamos Desde Xoxla Esa noche voces del barrio Contigo Para Gran Gisbel La hermosa Yasmín Morales Bella y hermosa cerquita de casa Ahorita pasamos la cena La hermosa Yasmín Morales Para Gran Gisbel Esta noche más que solo La hermosa Yasmín Morales Felicidades Felicidades La hermosa Yasmín Morales La hermosa Yasmín Morales Fin La hermosa Yasmín Morales La hermosa Yasmín Morales Vamos El famoso Popeye, vengas al internet, muchas gracias, vamos a casita, Popeye, le damos a subir a morir, feliz cumpleaños, el famoso Gonzalo, el famoso Gonzalo, esa noche traicionera mentirosa, el grupo secretos de la cumbia, el famoso Gonzalo, el famoso Gonzalo, el famoso Gonzalo, el host El famoso Mickey Separables Forever, Radio Jotapit Nueva York, gracias, Papilore, Enya Samurani, gracias al famoso de Estación Daniel Vélez, Creso Teja, Alemón Roo, la hermosa Yasmín Morales, muchas gracias, el famoso secretos de la cumbia, el filoso traicionero, gracias, secretos de Guadalajara, señores de Cerebro, que todos los canalitos se aman ya. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, República Sonidera TV, y activar las notificaciones.